...de protección seguido de bomberos, con fundamento y de conformidad con nuestra visión en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de excepciones del Ayuntamiento de Tornada de Jalisco para que lo que solicito a la Secretaría de Técnico tome lista de asistencia. Gracias, Regidor Presidente, como le indican. A continuación me permito tomar mi entrevista de asistencia. ¿Regidor abocar Marta Estela Isméndica en Bona? Presente. ¿Regidor vocal Francisco Javier Méndez? Presente. ¿Regidor vocal César Ocualdo Baleares Oroza? Presente. ¿Regidor presidente Manuel Nájera Martínez? Presente. ¿El informe correctivo es que por el momento se encuentran presentes el total de los integrantes de la Comisión Permanente de Perfección Civil y Bonares? De conformidad con lo establecido en los artículos 51 del reglamento interno de excepciones del Ayuntamiento de Tornada de Jalisco, se declara coro legal para sesionar y se declara haciendo varios de los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10, 13 horas del día 15 de febrero de 2022. Por favor, continúe, secretario. En cumplimiento con el punto número 2 del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Registro de asistencia y verificación en el fórum legal. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Lectura y en su caso aprobación de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 12 de enero de 2022. Avances y necesidades para la prevención del próximo temporal de lluvias. Participación del Director de Protección Civil y Bomberos, Ingeniero José Antonio Marajas Delgado. Participación del Director General de Servicios Públicos Municipales, licenciado Carlos Alberto Maestro. Participación del Director de Delegaciones y Agencias, Vidal Sustadita Becerra. Participación del Coordinador de Gabinete de Seguridad, licenciado Magalio Orozco. En su representación está el licenciado Arturo Fernández. Asuntos varios y como último punto, señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y clausura. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario al respecto al orden del día. Si no hay comentarios, les solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano. Le informo al director que el punto ha sido aprobado por una unidad de los presentes. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso la aprobación de la minuta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 12 de enero de 2022. Les solicito a ustedes que se dispense la lectura de la misma, toda vez que ya fue hecha, llegar a sus correos electrónicos. Si están por la afirmativa y de que sea aprobado, el continuo de la misma, en lo particular y en lo general, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo al regidor, el punto ha sido aprobado por una unidad. Continúo con el orden del día. Gracias. Como lo indica el regidor, pasando al cuarto punto del orden del día, que es avances y necesidades para la prevención del próximo temporal de julio. Ok. Pasamos por el... En este orden, vamos a pedirle al ingeniero, al director de Profección Sirio Homero, que es Ángel Barajas Delgado, nos informe de los avances que lleva en la cuestión de los riesgos que podemos tener este temporal de lluvias próximo, cómo lo tiene contemplado la Comisión Nacional del Agua para poder establecer los parámetros de trabajo. Así están. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Con su permiso. Gracias. He estado en contacto muy cercano con el Centro Nacional de Huracanes, de México, para estar intercambiando comunicaciones a los pronósticos físico-matemáticos para el temporal del viernidero, haciéndome referencia vía correo electrónico, que se espera que este año sea un 12% más copioso, o sea, 12% más por encima de la media nacional en cuestión de lluvias. Y, de acuerdo a los modelos matemáticos, se espera un 23% más que el año pasado. Obvio me están diciendo que es muy temprano, eso es lo que les da ahorita a los modelos matemáticos, estamos en febrero, todo va cambiando de acuerdo a cómo se van acercando las fechas para el inicio oficial de la temporada de ciclones huracanes en México, que inicia a partir aproximadamente del 18 al 23 de mayo, oficialmente. En el estado de Jalisco y principalmente en la zona metropolitana, nosotros nos empiezan a golpear la lluvia ya oficialmente a partir de julio. Por ende, ya tenemos que tener todo preparado para esperar el temporal de manera preventiva. Para lo cual se han hecho revisiones de causas y arroyos del municipio, principalmente en la zona sur, que es lo que más nos ha demostrado que es la más vulnerable en cuestión de ese tipo de fenómenos perturbadores. Y me he dado cuenta que la verdad, todo el municipio en general se encuentra ahorita en un estado crítico de riesgo por inundación o por riesgos de fenómenos hidrometrológicos, porque no se han hecho ningún tipo de maniobra de defensa, ni preventiva, ni correctiva en ninguno de los cauces. Actualmente los cauces no tienen forma, están invadidos en zonas federales por X, Y, Z civiles. Hay derrame de basura, sólidos, líquidos al interior de todos los arroyos. Si ahorita, ahorita, nos llegara una tormenta arriba de los 50 milímetros, toda la zona sur estaríamos inundados. Todo lo que es la ladrillera, jauja, Santa Isabel, Santa Rosa, Santibáñez y parte de los puestos. Todo lo que converge de la cueca que viene desde la presa de Locotillo y termina en los puestos, colindante con el municipio de Tlaqueparque, que es lo que nos corresponde a nosotros como tonalá. Se están haciendo unas labores por parte de servicios generales, no quiero exponer, ni es mi intención dañar el prestigio o la imagen de ningún director, pero lo que se están haciendo no es un asolves correcto, únicamente se están quitando basura, no le están dando profundidad, no están respetando los namos y los names de los arroyos. ¿Qué es un namo? El namo es el nivel máximo ordinario de aguas, se toma una media en ciertos tiempos, se saca a partir de 5 años y podemos sacar el nivel máximo ordinario que todo el año va a haber en ese arroyo. Y el name es el nivel máximo extraordinario, es cuando tenemos alguna tormenta atípica o copiosa y vemos cuánto soporta de agua en datos históricos. Por ende, con los namos y los names podemos saber qué profundidad le debemos de dar al arroyo, qué anchor le debemos de dar al arroyo y cómo debemos de hacer los taludes, en B, en carbonados, en T, cuadrados, eso es de acuerdo a la necesidad de cada etapa del arroyo. Donde nos ayuda, obvio, alguien que tenga experiencia y que sea técnico en la materia para poder darle figura adecuada y de desarrollo adecuado a todos los casos y los arroyos del municipio para estar en condiciones de estar prevenidos ante los fenómenos hidro-meteorológicos venideros. También en este momento he estado muy en contacto con IMEPLAN, trabajando en el Atlas Metropolitano de Inundaciones y de Riesgos Hidro-Meteorológicos, donde yo abierto información de las zonas que yo tengo históricas, que yo ya conozco del municipio, las notificamos y observamos con modelos matemáticos cómo nos pueden golpear y para cuándo ya tengo un Atlas modelado de las zonas con más alto riesgo. Por otro lado, también he estado trabajando con IMEPLAN para tener los mapas únicos de inundación, donde también tengo datos históricos y donde estamos puntualizando a las zonas de mayor riesgo en el municipio de Tonalá en esta materia, lo que corresponde a fenómenos hidro-meteorológicos, en esta ocasión inundaciones. Me di la tarea de hacer una presentación rápida, básica, de cómo se encuentran los arroyos, en este caso las zonas sur del municipio, para que nos demos una idea del trabajo tan grande y urgente que tenemos que realizar para poder estar en condiciones, primero preventivas, y evitar al máximo que la población vaya a salir dañada en sus vidas y sus bienes, y segunda, para estar en condiciones de poder acceder a fondos, fondos de desastre, porque actualmente con las condiciones que nos encontramos estamos incumpliendo con las reglas de operación para acceder a ese tipo de fondos. Entonces, por ende, estaríamos ahorita desprotegidos y el municipio tendría que absorber tanto el gasto público, social y político, si nos llegara a pasar ahorita algún tipo de fenómeno de esas características. Ok, nada más una pregunta. ¿En los antecedentes históricos en la pasada organización tuvimos desazones? Desconozco, yo no he encontrado ningún documento que me indique que hayan tenido desazones. Sí, pero de manera física, como yo he recorrido los arroyos, yo le puedo decir que estarían vistos de otra manera, ahorita lo vamos a ver, para que si hubiera habido desazones o maniobras de defensa de la administración pasada, se viera el trabajo que hubieran realizado, porque no se alcanza en un año a estar los arroyos como están en esas características ahorita. Aquí lo que es importante decirle, señores regidores, es que la pasada administración no tuvimos desazones, prácticamente de ningún arroyo en todo el municipio. Y esto que nos está provocando, que hoy que estamos trabajando en el tema, pues ya tengamos más riesgo de inundación. Pero más allá de una inundación de perder vidas, y luego de ahí vienen los homenajes de casa y perder tu patrimonio. Es por eso que nos hemos dado la tarea de esta reunión que los cité a todos, que les pedí de favor que vinieran, porque es importante poder tomar decisiones adecuadas. Durante la pasada administración tuvimos afectaciones muy fuertes y muy graves en Jauja, Santa Paula, parte de lo que es la Severiana, San Gaspar y algunas zonas de la Jalisco. Y esto no nos permitió, y bien me dijo el director, ni hoy estamos en condiciones que las estamos preparando, pero no nos permitió acceder a mínimo 70 millones de pesos. que por ahí el presidente de la nación pasada tuvo que solventar con dinero municipal parte de este dinero, que no le correspondía darlo a la administración, y que por ende tenemos que tener el acceso directo. Por eso nos estamos el día de hoy preparando. Tenemos que llevar a cabo la defensa, tenemos que llevar a cabo el trabajo coordinado con servicios públicos, con protección civil, con la coordinación de seguridad. Y más allá de todo esto, tenemos que ver que estemos cumpliendo con lo que se nos ha encomendado. No podemos darle carpeta a esta decisión que viene muy fuerte de inundaciones, el estar trabajando día y noche con la gente cuando perdió su homenaje, que ha sido lo más difícil que ha pasado en mi vida, y que a veces he durado, yo duré hasta 6, 7 días sin dormir, pues atendiendo aquí, atendiendo allá, y viendo cómo le solucionaba a la gente. Por eso es importante que el día de hoy, como Comisión de Protección Civil, trabajemos en coordinación, y bueno, vamos a ver si hay quien tiene alguna participación. Pues yo esperaría la presentación y luego participar. Bueno, lo que tú comentas, tú ves mucha razón. Yo creo que lo más importante, el homenaje como quiera, se puede resolver en una de las vidas. Eso es lo más importante, hay que proteger las vidas. Ya se está haciendo trabajo para cuestión de albergues o qué otro tipo de actividad se puede realizar. Y también espero para ver la presentación, para comentar. Si me permite consultarle con referencia a los albergues, en Tonolá nomás hay un albergue, que es el Cayama. Pero hay que entender la diferencia entre albergue y refugio temporal. Tenemos que tener refugios temporales, se está trabajando en ello para tener, en coordinación con el DIF, 13 al refugio temporal es que se crea en el caso de ser necesario, siempre y cuando cumplamos con las reglas de operación del tipo de un refugio temporal. Por lo general, siempre se hacía en escuelas, ahorita ya no se puede hacer en escuelas, por las cuestiones de la vuelta a la normalidad, y lo marca así la reglamentación, porque en ocasiones se pueden alargar los periodos operacionales de un refugio temporal, entonces estaríamos contraviniendo a la educación. Tiene que ser en áreas propias del municipio que pudieran funcionar como refugio temporal, en este caso centros municipales de desarrollo, bibliotecas, áreas deportivas, o parques siempre y cuando cumplan con las reglas de operación de un refugio temporal. Eso ya está trabajando en coordinación con DIF, DIF municipal y DIF estatal, para estar en condiciones de cumplir con las reglas de operación de un refugio temporal, que incluye desde el alimento, el área de pernocte y dormitorios, baños, y un médico que debe de estar presente en el refugio temporal. Pero eso se prevé, que estén listos para antes de julio, para en caso de ser necesario activar los refugios temporales. Sí, pues, definitivamente para lo que tú estás diciendo, comida, asistencia, pues voy a decir un tipo a ver, si hay riesgo temporal es por la... Temporal no es definitivo, pero es lo único que se utiliza para algún bollo. Gracias. Gracias. Este es un dato histórico, en el 2021 tuvimos inundaciones en las colonias como La Ladillera, Jauja, La Puerta, San Miguel de la Punta, Lomas de San Miguel 1 y 2, Arcos de Salatitán, La Guadupana, entre otras colonias. Las más golpeadas fueron la zona sur, donde tuvimos alrededor de 120 casas inundadas en todo el municipio, no nomás especialmente en la zona sur, esto es a nivel general, donde hubo desde encharcamientos a inundaciones menores hasta pérdida de homenaje. Esto se me hizo muy importante dárselos a conocer, que es la mala gestión de los niveles de almacenamiento de agua de la presa de Locotillo. Aquí vemos todo el bordo donde hubo desbordamiento de la presa. Por lo que nos vimos imposibilitados de controlar los niveles aguas abajo. Si tuviéramos el control de la presa para manejar igual los niveles de almacenamiento de agua, pudiéramos gestionar de manera más adecuada aguas abajo como es La Ladillera, Jauja y todas las colonias de la zona sur. ¿Por qué? Porque podemos ver los niveles y nosotros mantener un nivel bajo, sin riesgo de que se nos vierta más agua en los arroyos y en la cuenca que comienza en Locotillo y termina en los puestos, y poder, en este caso, si hubiera inundaciones, gestionar la inundación de manera más rápida. Por eso la última inundación que hubo en La Ladillera no se pudo controlar de manera rápida, porque estaba la inundación y aparte la presa estaba a su máximo y estaba desbordando, no había control del vertimiento de aguas dentro del arroyo. Por eso no se pudieron bajar los niveles en La Ladillera, en Jauja y en las Antibañes, porque llevaban bombas, hicieron el desasolver rápido para quitar toponamientos, pero se seguían hirtiendo millones de litros por minuto de la presa de Locotillo, que no se tenía control del agua. No hay compuerta, disculpa, no hay compuerta. No, no, nomás es sangría. Para eso yo ya me puse en contacto con CEA y con agua, para ver si nos prestan una bomba barqueña y bajarlo de aproximadamente 2 o 3 metros actualmente al nivel, para poder ver y revisar el mecanismo de la compuerta, si funciona o no es funcional. Si no funciona, vamos a tener que hacer un canal de sangría para estar nosotros controlando los niveles desde los primeros días que estén las lluvias y en coordinación con seguridad pública para vigilar, porque uno es abrir y la misma gente o los elegidos a cerrar. Entonces es un estereo floja para controlar la presa de Locotillo, más porque es perteneciente al elegido, no pertenece al municipio. Es elegido, la administra y el elegido tiene el control de las aguas de la presa de Locotillo. ¿Hasta cierto punto? Bueno, es que ellos lo administran. ¿Verdad los problemas en la inmediata que tienen que resolver, prácticamente? Pues sí, pero desafortunadamente ellos ahorita tienen el control de la presa y legalmente tienen el control de la presa por pertenecer al elegido. Nosotros no tenemos el control de ese cuerpo de agua. ¿Puede haber algún acercamiento con ellos? Ya lo tuve hace aproximadamente 15 días en coordinación con servicios generales para precisamente ver, y con agua, y CEA para ver el mecanismo, cómo vamos a trabajar con el mecanismo de la compuerta para bajar los niveles primero y ver el mecanismo que esté funcional. Si no se puede bajar el nivel, pues vamos a tener que ocupar buzos para ver el comportamiento de la compuerta y si está funcionando o no está funcionando actualmente. Ahorita no funciona, pero vamos a revisar. El estado actual, si me permiten, se revisó toda la cuenca que parte desde la presa de Locotillo hasta los límites con el municipio de Tonalá y el municipio de Tlaquepaca respectivamente. Se detectaron invasiones de zona federal, para lo cual va a tener que entrar sindicatura, secretaria general y jurídico para quitar lo que haya de invasiones. Y si son viviendas, pues tener o hacer una campaña o una metodología o un proceso para la reubicación, ahí ya sería por parte del municipio. Estamos obligados a otorgar ese tipo de... Aquí lo que yo te recomendaría hacer, nosotros como municipio, para evitar ciertas responsabilidades que no nos corresponden porque nosotros no les venimos, no les vencamos, sería levantar y a percibir. Eso ya está hecho. Los actos de apercibimiento del río de todas esas personas ya están hechos, las tengo en archivo, eso no... ¿Nos tenemos actualizados al revivio? Regidor, con todo respecto, una vez que se hace un apercibimiento y que no haya modificaciones del lugar, el apercibimiento sigue funcionando, sigue vigente. Ya están apercibidos, yo tengo todos los archivos, las casas y vies que están en el río están apercibidas en el municipio. ¿Cuántos son los archivos? Desconozco el dato, pero si me permiten, me doy la tarea de buscar los archivos y explicarles cuántas casas están apercibidas en la zona sur, sin ningún problema. Hay taponamientos de los cauces por civiles, ellos mismos hacen sus puentes de manera, pues como yo les voy a entender, y hacen taponamientos en los cauces para poder cruzar de un lado a otro, principalmente en las zonas de la ladrillera. De la ladrillera, sí. ¿Ellos se van a tampar de puentes a...? No hay delimitación de las zonas federales, pero algunas son por capricho, nada más porque quieren cruzar de un lado a otro de una sola ladrillera, ni siquiera hasta hay trazos de carreteros o de caminos. Yo me doy la tarea de buscar los mapas de la Dirección de Planación y Desarrollo Urbano, y hay áreas donde ni siquiera está un trazo de calle o de caminos por ellos mismos. Toman su autoridad y ellos mismos lo hacen. No hay delimitación de zonas federales, están totalmente asolvados, no tienen taludes ni delimitación, y no hay profundidad en los arroyos del municipio. ¿Sigue, por favor? Si ven esa línea roja, esta es una... ¿Le podemos apagar un poquito la luz? Sí, claro. Esa línea roja que ustedes ven es la cuenca que parte desde la presa de Locontillo y culmina en la limitante, ahí por los puestos, en el municipio de Tlaquepaque. Esa cuenca es de las más importantes del municipio porque a ella se vierten otras subcuencas de todo alrededor de la zona que terminan en ese arroyo y por ese arroyo se trasladan fuera del municipio. ¿Viene siendo la cuenca de Locado? No, la cuenca de Locado parte de... Bueno, es parte de la cuenca, esa sería una subcuenca, pero la cuenca de Locado parte de la zona sureste de Tlaquemurco, que nos pega a nosotros, pasa por el salto y llega a Tlaquepaque. Esta nada más es una, digamosle así, una vena que es parte de la cuenca de Locado. Esta es la colonia Santa Isabel y la colonia Santa Rosa. Si se fijan los arroyos y la invasión en su lado derecho de la parte superior, esa invasión es por parte de una ladrillera. Está virtiendo escombro para poder ir a un terreno y poder hacer su trabajo como ladrillero. ¿No puede apagar? No sé si... Yo no encontré un antecedente de algún apercibimiento, de alguna multa, de algún por parte... Ni por parte de nosotros, desconozco por parte de obra pública y en su defecto por parte de ecología y medio ambiente, porque es contaminación de aguas, porque están virtiendo sólidos al arroyo. Sería investigarlo. Colonia Santa Rosa, si se fijan igual, los arroyos no tienen profundidad y no hay taludes, no hay taludes visibles dentro de lo que es el arroyo. ¿La que sigue, por favor? Colonia Santa Rosa, de la misma manera. ¿Lo que sigue, por favor? Esta es la puerta. Este arroyo mide... En este tramo el arroyo mide aproximadamente 12 metros. Si se fijan, a la parte superior derecha no hay... ¿Me puso este niño? Es que no funciona el mismo apuntador. Aquí ya está al mismo nivel de suelo que el arroyo. Entonces, cualquier agüita nos va a provocar una inundación en toda la Colonia Santa Rosa, donde ya tuvimos hace aproximadamente 6 años, que evacuar aproximadamente a 18 familias que se vieron afectadas en el municipio. Este es el cruce del 5 de mayo. Ahí en la puerta, el taponamiento de lo que es el puente y los tubos inferiores que están aquí. Si se fijan, hay un taponamiento y no hay zonas adecuadas ni delimitadas en todo el cauce. Esta es en la ladrillera. Este tramo es un taponamiento. Si se fijan, hay dos tubos, pero es colocado de manera artesanal. Este lo pusieron en un ladrillero para brincar de una ladrillera a otra ladrillera. Este cuando se haga el desasolvo se va a tener que eliminar y darle los límites adecuados. ¿Vamos a meternos en un programa social? Sí, porque nosotros vamos a desasolvar y ellos van a... Te dan la vuelta y al siguiente día está el puente otra vez colocado. Aquí es una coordinación entre nosotros y la comisaría para estar en la vigilancia de todos los cauces y los arroyos del municipio. Ahí es uno de los precios que ocupamos elevado. Aquí sí hay que darle profundidad. Por arriba pasan los vehículos. Exactamente. Por arriba pasan los vehículos. Pero no es un trazo. O sea, volvemos a lo mismo. No es un trazo que esté dentro del programa municipal de desarrollo o de urbanización. No es un trazo. Es porque ellos lo quieren así. O sea, ellos lo quieren así. Este es el límite y viene el nivel que hay entre el lirio y la zona federal. O sea, no hay delimitación ni hay taludes respetados. No hay taludes, no hay taludes. Sí, me voy a dar una pregunta si me permites, por favor. Sí, el ejido. ¿Es zona ejido de eso? No, es zona federal. Sí, pero... No está regulado. No está regulado. No. Por parte del ejido no, pero, o sea... Es propiedad privada. ¿Propiedad privada? Ajá, pero los causes y los arroyos son federales. Sí. Entonces, es zona federal. O sea, no es de un particular. Sí, pero las colonias, esas colonias ya es propiedad privada. ¿Es propiedad privada? ¿Es propiedad privada? Ah, esto sí. ¿Es propiedad privada? Si es menor a 5 metros, tienen que ser 5 metros de zona federal por ambos costados. Si pasa por un centímetro de 5 metros, se aumenta a 10 metros por costado. Esa es la zona de federal que se tiene que respetar. ¿Máximo 10 entonces? Dependiendo. Si pasa de 20 metros, va aumentando de acuerdo al nivel del arroyo. Pero aquí lo máximo que podemos tener es 10 metros. Si sobrepasa los 5 metros de ancho del arroyo. ¿Del centro del arroyo? Sí, o sea, del centro del arroyo a los taludes tiene que dar 5 metros. O sea, de extremo a extremo, no del centro. Si lo tomamos del centro es 2.5 metros izquierda, 2.5 metros derecha. Si lo tomamos de las límites laterales es 5 metros de lado a lado. Si sobrepasa los 5 metros, son 10 metros de zona federal de ambos costados que se deben de respetar. Que se toma como zona preventiva o zona de riesgo o para mantenimiento de los arroyos. Y eso lo marca la ley de aguas nacionales. Bien. Volvemos a lo mismo. Esta es la ladrillera. Si se fijan, basura, no hay delimitación ni hay taludes visibles. O sea, ahorita esta, una biovisita, toda esta agua la tendríamos en la colonia. La ladrillera. Este puente está totalmente asolvado. Igual. No sé si alcancen ustedes a detectar algún tipo de arroyo o visible. No. No hay. La ladrillera. Aquí está el puente. Entonces se supone que esto es el río. El río, el arroyo, perdón. Se supone que aquí debe haber un arroyo. La misma gente que no respeta, basura, basura. No hay taludes. Actualmente no se ha desasolvado eso. Esa parte no. Nada. De hecho, todo lo que les estoy mostrando no se ha desasolvado nada. Es lo que colienta con la hacienda real. Esos pedazos. Esto es lo que está, si ubican, cuando da una vuelta, una vuelta por la curva de la libre, ingresamos al... ¿Cómo se llama el kinder de ir? El preescolar, Daniel. Es el preescolar de la cola libre. Aquí está a la orilla. Sí. Las orillas. Bajando a la bajada. Ajá. Ahí se encuentra un preescolar y exactamente aproximadamente 50 metros después del kinder se encuentra este arroyo. Este es el puente de esa colonia. Sí. Es parte de la ladrillera. Así es. Es parte de la ladrillera. Esto es en Jauja. Todo lo que converge con Hacienda Real, en la segunda sección. Bueno, aquí si vemos hay un vehículo. El señor, yo creo que por su ley, puso un tubo e hizo un colado para poder colocar ahí su vehículo. Yo creo que no tiene cochera. También se tendría que derribar. Pero ven el nivel de asolve. Aquí son 30 centímetros divididos por un servidor en el puente. O sea, todo el municipio está Jauja. Este es el arroyo que pasa por el 3 de Hacienda Real. Si se fijan, está totalmente asolvado, lleno de basura. Lomas de San Miguel, la problemática que tenemos con Raimundo es el arroyo que parte de Lomas de San Miguel II y converge a la Guadalupana. Aquí, lamentablemente, por la problemática que tenemos con Raimundo en esa zona, no podemos meter maquinaria para hacer un resasor adecuado ni darle anchura al canal provisional. Hay que checar con Júrnico. Ya se había resuelto que él quería unas subdivisiones y nos iba a dejar entrar. Tira las perlas de la Virgen. ¿Ese es el rellenador? No, es el bello de un predio que forzamente tiene que pasar por ahí y tuvo para lo que viene siendo... La red pluvial y la red pluvial y la red pluvial. Y la red pluvial y la red pluvial. ¿Es subterreno o cuánto medirá un bando con unos...? Con unos centros en la materia. ¿Unos...? ¿Qué da? ¿100 metros? Igual le consigo el otro completo, pero no. ¿Un 100 metros donde forzamente para que desemboque toda la agua de San Miguel tiene que pasar por ese predio, pero es particular? Y el cuate nos ha causado cada problema. ¿Cómo nos va a estar ahí? ¿Pero también le afectan a él, no? No, a él le beneficia. A él le beneficia. Si aquí se hace una obra... ¿Es el que vive ahí en la funda? Sí, claro. Sí, ya lo conozco. A él le beneficia. El hecho de que aquí se haga una obra, a él le beneficia muchísimo. Es lo que está buscando. Pero digo, ¿no se inunda su propiedad? No, porque está con cierto ángulo de inclinación. Esta es la Guadalupana. Si vemos los niveles, totalmente asolvado, lleno de maleza. No hay taludes, no hay delimitación. Seguimos con la Guadalupana y la invasión de las zonas federales. Esto es una ladrillera. Hay 42 centímetros de este punto a el talud del arroyo. Los mismos gentes están invadiendo la zona. ¿Y cómo la van ganando? Vertiendo escombros, hasta que reducen la luz del arroyo. Aquí sí se requiere un puente, porque aquí hay una calle que hace privada y aquí hay otra. Aquí se requiere un puente peatonal, no vehicular. Para poder dar nivel. Este es el vaso regulador que está entre la Guadalupana y el periférico nuevo. También hay que sacar material para poder tener un área de mitigación de riesgos. Este es el arroyo de Locotillo. Si se fijan, no hay forma, no hay taludes, está solvado, maleza, basura. Mismo arroyo de Locotillo, que aquí empieza. Esta es la casa, creo que se llama, ¿no? Maestra Tafoya. Entonces el arroyo pasa por su predio, que viene desde Locotillo. Aquí comienza el arroyo. Y vuelvo a lo mismo, y espero me disculpe el director de Serios Públicos. No es, no vengo con el afán de evidenciar a nadie, ni, por favor, incomodar a nadie. Pero estos son los desasolos que está haciendo el municipio. Ojalá yo estuviera, porque no es con el afán de evidenciar ni menospreciar su trabajo. Pero esto es nada más estar extrayendo basura del medio del arroyo. ¿Quién es el director? ¿Y no pueden coordinarse entre direcciones? Es sano que yo iba. Yo creo que no. Si se está quejando con nosotros, pues no. No, vuelvo a lo mismo. ¿Pero si se ha acercado? Sí, sí. De hecho ayer tuve llamada con él. Y vamos a ir a revisarlos en pie tierra para ponernos de acuerdo a la manera de cómo se va a elaborar ahí. Entonces esta es la basura y la estamos dejando alrededor de los taludes del arroyo. Entonces a la primera visita esto se va a ir para adentro. Entonces aquí hay que tener personal técnico especializado con la experiencia de cómo se manejan los desasolos en los arroyos. ¿El CIAPA tiene diferencia? El CIAPA no va... El CIAPA lo único que nos puede prestar es, si acaso, maquinaria. Nada más. No, no... CIAPA no más es la red de agua potable y alcantarillero. Lo que tiene que ver con desasolos, de arroyos, cauces y demás es por parte del municipio. En su defecto por CEA, si también se le pide apoyo con maquinaria y personal técnico. ¿Pero les ha facilitado maquinaria? CEA creo que todos va a prestar estar eso en el convenio. CIAPA nos va a prestar retosadoras para... El canal de Santa Paula por el carril y el hipódromo. Como ya es obra del CIAPA, el arroyo es encajonado. Ya no es a cielo abierto. Hay una zona que sí, pero está delimitada y no cabe maquinaria muy grande. Hay que meter maquinaria muy pequeña, pero al interior del canal. De eso ya lo vimos. CIAPA y CEA recorrimos todo, todo, todo lo que es la cuenca, desde igual los puestos hasta el Ocuatillo. Por eso le digo que estamos en vísperas de que me prestan la bomba especial para bajar los niveles del Ocuatillo, ver los mecanismos y ver cómo va a elevarse en la presión de los desazones. ¿Cuándo cuesta esa bomba? No, jefe, millones. Es una bomba especial, es una bomba para que no es un barquito que se pone al centro y con mangueras. Es una bomba muy especializada. ¿Como la Tondo que tiene esa copa? No, los de ellos son de... de remolque, igual que las de Tlaquepaque. Son bombas muy grandes, pero para en ese caso no nos funciona. Vamos a una que vaya más hacia el centro. Que sí la va a prestar CEA, CEA y con agua. ¿Ellos la van a operar? Ah, este es como se debe de ver un arroyo. Aquí vemos una maquinaria que está al dentro, haciéndole profundidad. Y estos son los taludes respetados. Aquí podríamos observar los namos y los names, si tuviéramos algún tipo de inundación. Y, como les digo, esta es una fracción del Atlas Metropolitano Proyecto de Inundación, en lo que he estado muy en contacto con Ineplan. Aquí comienza, aquí está la presa de Locotillo. Aquí comienza la presa de Locotillo. Y toda esta es la cuenca que parte desde la presa de Locotillo y termina en Tlaquepaque. Esta es la presa de las Rusias. Aquí estaría Lomas de San Miguel 1 y 2. Si se fijan, toda, toda el área que parte de la cuenca de Locotillo, así como sus ramales, tenemos en un riesgo muy alto de inundación. Director, tenemos una pregunta. ¿No sería bueno poner en los taús gaviones? Dependiendo. No hay necesidad de poner gaviones porque no tenemos una zona de alta inclinación o ángulos muy elevados para bajar el nivel de velocidad. Los gaviones son nada más para bajar los niveles de velocidad. En caso de aguas abajo haya riesgo. Nosotros no tenemos zonas que necesiten gaviones. Sí, y estas son las conclusiones. El municipio actualmente se encuentra en un elevado riesgo de desastre por fenómenos meteorológicos. Se requiere la intervención urgente de los causas del municipio con maquinaria y personal técnico. La intervención del personal jurídico del ayuntamiento para tratar los temas de invasión de zonas federales. Y actualmente el municipio no cumple con los requerimientos para acceder a fondos de desastre natural. ¿Es cuánto? Esperen a la luz. Ahora se reduce. Si me permites. Yo quiero decir un comentario. La explicación que ya viste en esta intervención bien fundamentada es acerca que es imposible subsanar el tiempo que queda todos esos problemas. Yo creo que uno de los problemas más principales a lo que veo en forma de ver las cosas tengo guaynes de conocer esas situaciones es las ladrilleras. Empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí? Una reubicación que es importante. Porque la gente que está ahí no ignora de los problemas que iban a tener ahí. A lo mejor son las tigmasiones. Entonces hay que, a manera de prevención, ir trabajando sobre ese punto. Ahí el trabajo sería en coordinación con, digamos, con la misma sindicatura jurídica y se puede generar porque al hablar de una reubicación nosotros como siempre tenemos la obligación de otorgarles el área donde van a ser reubicados. Estamos hablando de erogación económica o ver alguna alternativa. Se intentó, no sé si recuerdas, en el autor ubicar a unas personas del interior de la presa de la Rusia hace ocho años y fue un problemón social, jurídico y... ¿Pero, Eduardo, que te pregunte, ¿verdad? Y al final del día, sí se logró, pero como la gente le viene valiendo lo que la autoridad diga, regresaron a esa zona. Entonces, es difícil hablar de eso. Aquí es mantener una vigilancia estricta y coordinada seguridad pública, nosotros, obra pública, ecología, jurídico. Para, en cuanto se observe que se está haciendo una invasión, pues pararla antes de que se genere un riesgo. O sea, quiere decir que somos muy suaves en ese sentido. O sea, como más rigidez ahí en esa situación jurídica. Sí, pero lamentablemente aquí también es mucho cuestión de vigilancia. Vigilancia, 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 vigilancia. Una vez que se hagan los desasolos es vigilar porque no falta el carretonero que se dedica a la recolección de escombros que lo primero que hace es bailo y verte al arroyo. No falta la persona que tiene basura y dice, pues al arroyo. Que ya no le sirve una cama, al arroyo. Que ya no le sirve XY, ya lo vieron en las imágenes. Lo agarran como de un basurero. Sin pensar más allá de las cuestiones de riesgo que provocan ese tipo de conductas y hechos en las zonas de riesgo. ¿Algo más? Quería mostrarles una... También, perdón. Perdón, regidor. No, no, termine. Estos mapas son elaborados por parte de la dirección de bomberos en coordinación con IMEFLAN donde ya tenemos puntos históricos de inundación que tenemos que tener en cuenta. Los puntos... ¿Me lo tiene, Daniel? Ahí. Los puntos rojos o los asteriscos rojos son puntos que estamos en vigilancia para ver cómo se comportan en las siguientes temporadas para ver si los convertimos como puntos históricos de inundación o fueron de manera transitoria. ¿Por qué nos hizo un desazorbe? ¿Por qué hubo un taponamiento? ¿O por qué fue una tormenta normal en esa zona? Pero si se fijan, desde... Tenemos en la zona sur del municipio, volvemos a lo mismo, la mayor cantidad de riesgo por inundación. Estos son con datos históricos que hemos estado vertiendo nosotros con IMEFLAN y ellos me apoyan con el análisis dimensional y de ahí sacamos los puntos históricos de inundación. Actualmente nuevos tenemos 12 puntos que se van a estar vigilando en este temporal de lluvias venidero para ver si vamos a modificar el atlas o solicitar de acuerdo a la necesidad obra de defensa en ese lugar si hacen falta bocas de tormenta, líneas de alejamiento, redes fluviales, vasos reguladores, no sé, estos son los 15 puntos recurrentes de inundación. Volvemos a lo mismo, está aquí Lomas de San Miguel 1 y 2, La Ladrillera, Jauja, San Tibáñez, Santa Isabel a llegar hasta los puestos. Volvemos a lo mismo, aquí en Santa Rosalía y Patria, Colonia Jalisco, Periférico y Malecón, Arcos de Saladital, la hortaliza y parte de la 20 de noviembre, que son los datos históricos que tenemos con la desnudación de las zonas que antes de pensar en otras zonas del municipio en darles mantenimiento es irnos sobre los puntos históricos de inundación que sabemos que cada año nos van a causar algún tipo de riesgo por inundación. ¿Ya te prestaron la maquinaria? ¿Ya la solicitaron? Ya, ¿Cuándo te la van a prestar? ¿Cuándo te la van a aceptar? ¿Qué te han dicho? Pues estoy esperando la respuesta por parte de SEA, espero la siguiente semana tener ya una respuesta favorable, principalmente con lo de la bomba para el locotillo porque todo parte de ahí para poder tener el control, sobre todo aguas arriba, del vertimiento de aguas de la presa de locotillo hacia la bomba. ¿Ocupas una 3-vehícola? Me ocupo tres cosas, sí, cuatro cosas. Una 3-vehícola, una retroexcavadora que sea más pequeña, un mini cargador o un bobcar y mínimo dos camiones de 14 metros a la disposición para poder estar todo lo que se entrega, que no vaya a ser regado dentro del talud del arroyo, que tengamos ya un depósito de vertimiento de ese material porque el sacarlo y dejarlo ahí se haga en cuenta que no hicimos nada. ¿Por qué se ocupa ese tipo de maquinaria? Porque hay lugares donde la máquina grande, la excavadora 3-vehícola, no cabe, hay que meter una retro y hay lugares donde la retro tampoco cabe que meter un bocap, hablando por ejemplo de hipódromo y carril que el arroyo está encajonado pero está totalmente asolvado, es meter el bocap para que arrime, linque y con la excavadora extraerlo. Sí, pero son... Por eso le digo, que se ocupa personal técnico, maquinaria y que esté todo a la discusión para poder empezar a dar el... ¿Tú tienes personal especializado ahí? Yo tengo dos personas especializadas que saben manejar maquinaria pesada y aparte ya tienen experiencia en lo que es los desazores. Ellos ya han participado en la administración pasada del presidente municipal y en pasadas anteriores ellos éramos los encargados de toda la cuestión de desazores del municipio, siempre y cuando fueran de riesgo. Los demás desazores de otras áreas pues ya a sus áreas correspondientes a los generales o la pública mejoramiento y nosotros nada más lo que tipificamos como riesgo observable lo hacemos nosotros para evitar al máximo el riesgo de inundación y sí, pues sí funcionó porque no tuvimos inundaciones tan severas en aquellas épocas. Aclarando, el hecho de que hagamos una... obras de defensa desazores y demás no quiere decir que no le vaya a pegar alguna inundación en el municipio porque la naturaleza no tiene palabra de honor. una tormenta típica que nos pudiera llegar en el municipio pues no hay poder humano que la pueda solventar de acuerdo a la cantidad que estoy hablando de tormentas arriba de 70 milímetros. La última tormenta que nos pegó donde se inundó que se inundó Santa Paula, se inundó la landillera, la cauca y nos sirvió tanto los niveles de lo que tiene fue una tormenta de 102 milímetros. Entonces, hagámonos una idea, en un metro cuadrado 102 litros de agua. Fue una tormenta muy severa y aparte de la tormenta severa durante tres días consecutivos estuvo lloviendo de manera intermitente entonces era muy difícil controlar y gestionar toda esa agua para que fuera trasladada a otro arroyo o a otro municipio. En este caso, toda el agua que nosotros recibimos por parte del temporal es vertida al mismo canal que parte de los puestos hacia las altibañes y todo eso hacia el canal de las pintas. Aquí, pues si nosotros hacemos buenas maniobras pues a lo mejor a nosotros no nos va a afectar pero a Tlaquepaque sí, entonces sería coordinarnos y hablé con el director de producción civil y bombados de Tlaquepaque para sobre todo esa zona coordinarnos en los desasorbes de las áreas donde convertíamos ambos municipios porque trasladaríamos el programa nosotros a otro municipio sería lo mismo. El año pasado fue al revés ellos hicieron un muy buen programa de esas solves y nosotros entonces por eso subimos esas pero ellos se les inundó en otras zonas volvemos a lo mismo zonas que ya tenían esas solvadas pero la presa del chicharrón no soportó la cantidad de agua que tenía que regular desbordó y inundó otras zonas es lo que les digo pero a bontita no estamos preparados para absolutamente nada si me permite por favor si escuchando todos tus comentarios veo que técnicamente ya estás preparado pero me pregunta operativamente ya he tenido plática directamente cuando los servicios generales que es una parte importante que hay avances sobre decir si de aquí yo tienen que ir trabajando nada más que si créanme lo que se va a ocupar más porque es un tramo muy largo y hay años que no se le han dado mantenimiento es una labor titánica lo que tiene que hacer a partir de la fecha a culminar junio que tenemos que estar ya preparados para la temporal de lluvia ya claro porque luego van a querer volar cabezas si pasa algo entonces yo quiero decirles que como están las cosas yo quiero opinar al respecto y primero preguntarte director ¿cuántos años llevas trabajando en bomberos? voy a cumplir 24 años si yo se quiera en bomberos ¿por qué empiezo con eso? porque se ha hecho una mala costumbre en el servicio público estar culpando al que se va a la siguiente de todo y el que se fue es el que está ahorita que volvemos para empezar y muchos de esos problemas que no se atendieron fue porque no se les dio continuidad a lo que se tuvo que haber hecho o sea ha habido una dejadez en la mitigación de este tipo de problemas y eso ha generado que Tonalán no sea una ciudad más resiliente entonces yo sí quisiera pedirles que dejen de culpar a los demás porque entre ellos al que van a culpar pues es usted por 24 años que tiene y pudieron decir pues es que no me dejaron pues obligación al estar ahí es informar y no sé si lo hizo o no a las autoridades correspondientes pero seguramente no lo hizo como muchos elementos que tienen ahí muchos años y que hoy tienen cargos al frente de la corporación dos el decir que fuéramos pasados pues incumimos al presidente actual y no creo que le vaya a gustar mucho que sus directores culpen a los pasados y tres pues yo creo que tampoco al regidor o al presidente de la Comisión de Protección Civil o sea culpar y culpar y culpar es lo más fácil es lo que siempre se ha hecho y yo desafortunadamente veo hasta las pocas veces que he visto las mañaneras se la pasan culpando a todo el mundo y a todos los que culpan son parte del gobierno federal el problema aquí es más grave de lo que se pudiera uno imaginar porque solamente quienes hemos estado realmente en esas zonas de inundación en los momentos en que se inundan puede uno entender la problemática general que existe y no es una situación que bueno que te vas a anticipar por eso al principio decía hay que anticiparnos pero eso no va a resolver incluso los problemas futuros y él ya lo comentó técnicamente y en el plano lo dijo hay muchas zonas de riesgo porque también curiosamente quienes han estado al frente de las áreas de la planeación y del desarrollo urbano pues siguen estando en algunas áreas del gobierno entonces todo ese problema que está ahí se ha generado por los mismos que siguen gestionando áreas ejecutivas en el gobierno y si no hubo consecuencia cuando hubo ese proceso de reubicar a las personas y luego regresaron entonces hay que ver quién fue el síndico subsecuente y dónde está hoy en el gobierno actual y quién fue el síndico subsecuente y qué espacio ocupa hoy en el gobierno actual esa es la reflexión que quiero hacerles entonces por primera vez yo quisiera pedirles conscientemente porque todos los que están aquí todos sin excepción no es su primera vez que participan en el gobierno entonces dejemos de culpar y pongámonos a actuar y ver esto como una situación de poder enfrentar con responsabilidad que las cosas se hagan de mejor manera para evitar que la ciudad se siga inundando entonces qué bueno que los desasolves subsecuente al director de servicios generales porque es mi amigo pero no sé si sea ingeniero civil o hasta donde sea no es ingeniero civil o no tiene un área especializada en temas de ingeniería como para poder ayudar a resolver este tipo de conflictos seguramente usted lo tiene y seguramente con el oficio de los regidores integrantes de la facción del presidente pues que le ayude para que usted coordine esa área porque definitivamente no lo va a poder hacer aunque él quisiera y las áreas donde se tienen que tomar medidas legales pues yo creo que el síndico tampoco es su primera vez que síndico es la segunda vez y ya fue secretario general y creo que entiende realmente lo que se debe de hacer y esto ¿por qué lo comparto así? porque tenemos que hacer de manera simultánea conjunto con bomberos pues ayudarles en esas conclusiones que están ahí él no va a poder solo hacer las cosas entonces tenemos que ir preparando todas las iniciativas y todos los dictámenes para que entonces las autoridades ejecutivas se aboquen realmente a resolver porque este diagnóstico pues él lo hace lo va a pasar a su superior jerárquico su superior le va a decir pues esto es lo que hay y házlelo como puedas y vamos a seguir con los problemas que ahí tenemos y los puntos de inundación pues se van a seguir multiplicando cada vez más porque no se están gestionando de manera adecuada y hay zonas que hay descargas de empresas que no se ha yo lo decía el otro día en la Comisión de Medio Ambiente hay descargas que se hacen en los arroyos y hay lugares en arroyos donde Siapa pues tiene que intervenir también por ejemplo en zonas como Santa Rosa que es una zona complicada y Santa Paula empezar a desasolvar de manera anticipada y dar el mantenimiento periódico porque si no lo hacemos así pues va a ser muy difícil que ellos este pues puedan atender este la alta complejidad que se tiene y aunado a ello hay un problema más severo todavía este la intranquilidad que tiene el personal de bomberos porque hay muchos muchos trabajadores de ahí que tienen litigios planteados con el gobierno entonces no no se sienten este atendidos por el gobierno y nótese o sea no hablo de este gobierno hablo del gobierno en conjunto siempre desde que inicia ese problema o sea no han tenido una respuesta un apoyo un cuerpo de bomberos no hay este los insumos necesarios que ellos requieren que bueno que la parte de seguridad pública ya se ha tenido pues ahora hay que ayudarles a que los insumos necesarios pues se tengan para que puedan enfrentar pues este tipo de fenómenos meteorológicos y muchos más riesgos que todos los días se enfrentan para ser más llevadera esta función o esta labor pero si quisiera yo dejar en la conciencia de esta comisión que tenemos que hacer que verdaderamente esas conclusiones se tomen como un plan de trabajo y que al pleno en el ayuntamiento le va a tocar hacer muchas acciones entre ellas autorizar para que se den las acciones legales para retirar todos los obstáculos que están en las zonas de riesgo y eso implica pues el tomar decisiones y hay que hacerlo a las áreas de vigilancia implica vigilancia permanente porque si vemos hay una obstrucción permanente continua de muchas cosas que se han retirado una y otra vez y aquí está aquel yo casi estoy seguro que el mismo lugar que tapan van ellos lo destapan y a los dos días lo vuelven a tapar y donde está inspección y vigilancia por citar un ejemplo auxiliándolos para evitar que ese tipo de situaciones ocurran y luego hay otra situación que el área de planeación de desarrollo urbano debe de comprender desafortunadamente Tonalac su crecimiento fue desordenado y las pocas áreas donde se asentaron desarrollos urbanos o fraccionamientos ordenados pues no cumplieron tampoco con los requisitos que debieron de haber hecho ese programa o ese problema perdón más bien que se tiene con Raimundo ¿por qué se tiene? pues porque a alguien se le ocurrió meter las redes de alejamiento en un terreno propiedad privada que no había consentimiento por el particular porque ese es el problema y alguien autorizó el fraccionamiento recibió el fraccionamiento se ejecutaron las obras y pues el particular está molesto pero resulta que el particular también tiene amigos en el gobierno que todo el tiempo lo han estado defendiendo desde el gobierno para evitar tener responsabilidad es un daño que le está haciendo independientemente a la comunidad de manera general y es susceptible de responsabilidad penal al final del día poner en riesgo a la población por defender un interés particular pues eso también el área legal del gobierno tiene que asumir su responsabilidad y tiene que tomar cartas en el asunto para empezar a resolver problemas que ahí se tienen y concluyo en lo personal o en lo particular de la siguiente manera yo lo que pueda colaborar o contribuir para facilitarles el trabajo con mucho gusto lo que deba de hacer para ayudar a esta comisión con mucho gusto también obviamente no me voy a prestar ni a señalar al presidente anterior ni al anterior ni al anterior porque no tiene sentido es perder el tiempo digo claro pudiera aprovecharlo políticamente como posición pues para señalar todas las cosas que se han dejado de hacer pero no es mi intención mi intención es tener un problema que desafortunadamente la sociedad está sufriendo y que estamos sufriendo y que hay que entenderlo que la única manera de arreglarlo no es solamente con acciones preventivas o reactivas es comprender que hay cosas que desde la planeación urbana tenemos que gestionar de manera distinta hay obras públicas que sí o sí se vuelven fundamentales y que no pues no va a dar votos pues no, no les va a dar votos pero se tienen que hacer y se tienen que dar prioridad a esas obras que no dan votos pero se tienen que hacer y hay acciones por parte del gobierno que son incómodas son molestas para los inspectores pero tienen que hacerlas son aburridas para la comisaría pues sí hay que hacerlas porque no va a haber otra alternativa o sea si no lo hacemos aquí ya vimos en el plano que nos mostraste que las zonas de riesgo los puntos permanentes o transitorios por el temporal están aumentando y van a seguir aumentando y van a seguir aumentando y desafortunadamente a nosotros nos afecta lo que ocurre a nuestro alrededor por las cuencas en las que estamos precisamente a nuestro alrededor entonces yo quiero concluir que cuentan conmigo para lo que debamos de hacer para lo que tengamos que hacer creo que el director no es una persona nueva yo en lo personal confío en él tengo confianza en ti sé que vas a hacer un gran trabajo al igual que los compañeros de la corporación de bomberos a la mayoría los conozco desde hace muchos años pero necesitan un empujo necesitan una ayuda necesitan apoyo y si sensibilizar a las demás partes del gobierno para que hagan su labor eso es lo que yo pudiera decir evitando contingencias futuras y Manuel pues yo creo que si sabemos que podemos colocarnos en ese supuesto mi pregunta es hacia ti sería inapropiado instalar un comité de protección civil para evitar hacerlo en el temporal pues no es inapropiado o sea si el comité de protección civil se echa a andar con todos los mecanismos legales y empezamos a construir la manera o la plataforma de cómo nos metemos para poder sí calificar para acceder a los fondos pues hay que hacerlo estamos aquí o no si me permite hay un consejo es lo que está pero ahorita no calificamos no es que no califiquemos parte de la calificación o los puntos que hay que cumplir para poder tener acceso a los fondos tanto estatales como federales es tener un consejo el consejo ya existe de ahí se vienen las reglas de operación donde a nosotros nos marcan que tenemos que hacer maniobras o sea tenemos una parte que es el consejo nos falta la cuestión técnico-operativa para poder tener ahora sí todo adecuado para el caso de que nos pudiera llegar alguna contingencia a eso es a lo que me refiero hay que hacerlo y hay que generar las evidencias sí esto es parte de esto que se hizo de manera anticipada esto que se hizo hoy es parte de lo que yo debo demostrar como evidencia primero es el estatus actual y cómo vamos a ir progresando para entregar el informe al final de las maniobras o que se hagan o se lejen pero esas evidencias nótese no solamente tiene que ver con lo que la maquinaria va a hacer en el lugar tiene que ver con las acciones legales con las acciones administrativas tiene que ver con la vigilancia tiene que ver con una serie de acciones para que nos permitan el caso de un siniestro que desafortunadamente o sea aunque queramos evitarlo y lo decías bien la naturaleza no es mi palabra yo no por lo tanto no sabemos si tengamos o no que usar esos fondos pero si se tienen que usar pues tener todo listo para que lo podamos realizar y por el otro lado estos mecanismos que se echen a andar y toda esta información tendrá que servir en IMEPLAN y aprovechar este semestre que el presidente va a ser parte de la junta de IMEPLAN para subirlo a la agenda metropolitana y entonces no solamente que nos digan este es el atlas de riesgo no además de que nos entregues el atlas de riesgo que ya revisaron en Protección Civil de Tonalá cuáles son los mecanismos metropolitanos acompañados del recurso público para empezar a mitigar esas zonas de riesgo esa es la parte donde tenemos que llegar pero eso no lo va a poder hacer solo él no lo va a poder hacer solo Manuel no lo puede hacer solo nadie tiene que trabajarse en conjunto para que las cosas se puedan lograr descuento en relación a la participación gracias presidente compañeros regidores y lectores mencionar que en lo particular yo sí quiero reconocer a esta comisión a quienes de manera permanente hemos participado en ella y que nos hemos estado informando que es lo que pasa reconocer al regidor presidente que en esta parte celebro que sea una persona que conozca el tema técnico de la protección civil porque no nada más quienes a lo mejor hemos podido acompañar en algunos temas en los siniestros temporales anteriores sino pues el que realmente quienes son expertos estén tomando y podamos soportar las decisiones creo que es un gran avance en las reuniones que hemos tenido con anticipación y quienes han estado presentes también las áreas de protección civil de servicios generales creo que nada más había faltado planeación y desarrollo pero la importancia de ello lo viste que en estos momentos pues sí podemos tomar determinaciones y que afortunadamente tenemos conocimiento ya dónde son las áreas y las zonas en las cuales se puede ocurrir algún siniestro por el temporal de hoy estoy también igual en la mejor disposición creo que debe de haber a lo mejor una mejor coordinación entre las diferentes direcciones para poder llegar a atender de forma adecuada y anticipada los asuntos y si es algo que tengamos que trabajar pues lo primero que tiene que salir es dentro de la propia comisión para poderlo proponer a los demás regidores y para poderlo proponer también en el parte con su presidente municipal entonces si hay la necesidad de buscar el recurso para que se puedan solventar algunos temas también dentro de la propia dirección pues hay que buscar algo o sea que no nos queremos en esa parte que se ha coincido con el regidor Bañales pues que no nos queremos nada más en lo que siempre a lo mejor cada año tenemos que hacer y que en otros años y pues no se hacía porque el año pasado tan no se perdió el tema y ahora sí lo estamos haciendo que podemos inclusive tomar hasta otras determinaciones partiendo de lo que nos corresponde en estos elementos como regidores integrantes de la comisión entonces yo sí quisiera reconocer presidente su trabajo el trabajo que han estado haciendo o que hemos estado haciendo los integrantes de la comisión no es la primera reunión que tenemos no sé si cuántas reuniones llevamos ya con este tema y que sobre todo pues podamos prever que cumplamos con los requisitos y que sí le gustaría en esta parte el regidor que nos pudiera compartir cómo vamos para poder participar en el fondo de desastres y que podamos ser concentrados como dice porque eso ya también sería un gran avance porque también soporto y suscribo lo que dijo mi compañero regidor Javier lo más importante no es el tema a lo mejor material sino las vidas pero también si se hay problemas económicos y de que se tengan que recuperar algo para las propias familias pues que lo podamos tener entonces hasta aquí yo también igual dejo mi comentario reiterar lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que pedir colaborar inclusive no es nada más con el propio municipio esto es un tema de colaboración con el gobierno estatal y con el gobierno local que en el entendimiento de que debe de haber un apoyo una sinergia entre autoridades para temas tan importantes y fundamentales para nuestro municipio gracias que se dejan que se dejan que se dejan a conveniencia por eso les decía yo que hay que abordar en los temas legales y hay que trabajar como debemos de trabajar honestamente yo creo que estamos aquí no ignoramos ninguna función porque somos viejos lobos de mar y nos conocemos a ojos cerrados las capacidades pues también es muy importante mucha gente que tiene capacidad yo creo que lo que importa aquí tienen título lo que importa es la voluntad de hacer las cosas la voluntad de trabajar la voluntad de apoyar a nuestro municipio que estamos marginados porque queremos estar marginados durante mucho tiempo hemos estado marginados porque nos vamos a acostar en nuestra marca que haga lo que quiera ese problema de las invasiones las conocemos desde hace muchísimo tiempo Eduardo creo que tengo un poco más de tiempo en ese tema de que ahí toda esa donde se inunda eran termos altos y los aprovecharon ya era lodo ya se lo acabaron ya se lo acabaron pues hay que buscar es otra parte donde se vayan a acabar ya en ese erro porque es una parte importante y sigo el origen de ese problema es eso es eso y como tú dices hay padrinos políticos que los mandan como arribistas a que hagan eso y adelante pero estamos en un buen punto de darle una transformación a esto pero con lealtad honestidad y sobre todo no de corrupciones porque esto ya basta ya basta la gente está harta está harta porque ahí están los problemas como les dije el menaje como quiera se puede subsanar las vidas que se pueden perder o se han perdido en ese caso él nos va a contar más o menos como en el 2003-04 que me tocó ser coordinador y vamos a sacar gente a nosotros de las fosas sépticas y también de los patios o algo andar sacando y a Manuel también le conviene al bombero el director de bomberos andar sacando eso ya se terminó eso ya se concluyó gracias a los trabajos que están haciendo entonces vamos empezando nuevamente a retomar el camino pero como tú dices con toda la honestidad hay que cambiar las cosas no hay que buscar los votos hay que buscar el trabajo y sobre todo la senda de toda la gente gracias y bueno ya no hace este tema que hablaba de que todos van lo bañales y la sensibilización y que preocupan los bomberos hoy por hoy estamos trabajando en unos temas importantes para los números y en términos del tema una es la caracterización que no tiene aunque ya les pasaría la ficha técnica de las propuestas para los tratos inmediatamente que se pueden estar proponiendo y eso lo va a decidir la comisión o sea ustedes y lo vamos a decidir todos en conjunto y el otro tema son horas extras porque hasta ahorita les debemos casi 30 millones de pesos los bomberos y horas extras y no estamos trabajando en ese tema ha sido difícil la intervención de sindicatos de Guadalajara y otras cosas que han venido a acabar con las cuestiones y más te pediría director por años están arribando ya jurídicos seguramente era el director que era jurídico nuevas demandas por horas extras para este año creo que por ahí a la semana a la quincena les están cuidando unas 8 horas extras no sé si a la semana a la quincena es por los aros por los maneras yo te pediría junto con el licenciado Miguel Malaña esos puntos pues ya no podemos estar tanto demandas hasta por una hora extra mejor si son 8 horas extras hagan un planteamiento para tiempo por tiempo no sé al mes para evitar estas situaciones o no sé cuál sea tu punto de vista pero ya el hecho de que ya tengamos más demandas más demandas más demandas pues es difícil para la administración nosotros este año yo lo he dicho no es fácil pero queremos aumentar Tonalá ocupa 2 mil millones de pesos para funcionar así de sencillo Tonalá no es necesaria y tenemos que trabajar en ese tema pero tampoco lo estamos pagando en demandas tras demandas tras demandas entonces si que ustedes tuvieron un planteamiento licenciado el licenciado Miguel Malaña director de bomberos y ver esta situación para evitar que nos lleguen nuevas demandas por una sexta por parte director lamentablemente pues siempre vamos a hablar en favor de nosotros y no nunca vamos a hablar cuando también nosotros incurrimos en una responsabilidad aquí nomás hablan los muchachos de que se les deben horas sextas horas sextas horas sextas horas sextas efectivamente se les deben aproximadamente 8 horas quincenales pero también tendrían que ver ustedes como elegidores como meter en cintura a los sindicatos porque son los que más golpean en ciertos aspectos y dejan muchas lagunas dentro de las condiciones generales del trabajo un día económico para una persona que viene diario son 6 horas de trabajo un día económico para un bombero y porque así lo dice ahí yo quise al principio como someter a esa laguna que se encuentra ahí son 24 horas y eso no van a decir que no les deben horas sextas ellos toman 24 horas naturales un día el horario es de 24 por 72 entonces en un día que ellos tienen económico no vienen a trabajar 7 días eso no lo van a decir no lo dicen ¿por qué? porque hay una lagunita ahí en las condiciones que dicen día no horas laborales no lo mencionan entonces ahí ellos salen debiendo también horas al municipio porque si lo tomamos como marca la ley 8 horas laborales diarias son 3 días los que ellos toman en un día económico entonces realmente hay que llegar a un punto medio en la negociación de ellos ok te respeto tus días económicos naturales pero no respondo la demanda de horas laborales y es un ganar-ganar el municipio se queda sin demandas y laudos y sin estar el golpeteo ante los tribunales y bomberos pues sigue con sus días económicos ahora somos el único municipio a nivel nacional a nivel nacional que los bomberos tienen 5 días de insalubridad cada 6 meses cuando yo le di a de insalubridad y es para radiólogos médicos paramédicos que están sometidos a riesgos patógenos o radioactivos por trabajo con la salud salubridad el que nosotros tengamos en cierto punto un acercamiento donde podamos recibir algún patógeno o radioactividad es muy menor a una persona que se dedica a la cuestión de la salud y tenemos 10 días de insalubridad y eso no lo mencionan los bomberos ni mencionan los sindicatos que somos el único municipio a nivel nacional que a los bomberos les dan 5 días de insalubridad y se los quieren tomar como naturales o sea no nomás es tratar de darles todo es hacer respetar la ley y que trabajen como forma a los reglamentos vigentes y a las leyes vigentes eso es mi punto de vista que se analicen todas las defiendas y llegar a una media y a un punto de medio para trabajar de manera adecuada nada más pero aquí aquí se abalanzan y los sindicatos sobrepasan al municipio porque no se revisa x y z no quiero decir nada pero ya leyó las funciones entonces le estamos dando todo en bandeja de plata y bueno a una si quieren más pues se me hace mi beneficio según la dirección que me lo pide que ayer a ustedes en sus oficinas les llegaron documentos de los bomberos cada quien ahí andan haciendo ahí su tema pero yo hice un cálculo aproximadamente de lo que se les debería de las enteras naturales y aproximadamente son 1.156 pesos si lo tomamos como horas pero si lo tomamos también en vertientes de como les digo días económicos todo lo que se les otorga al contrario laboralmente no es procedente eso de las horas secas si lo tomamos si lo tomamos de acuerdo a la ley para llegar al trabajo si porque debemos de laborar 40 horas a la semana una semana 48 dos semanas también 48 horas entonces ahí van gracias miren yo quisiera pedirle al presidente si pudiéramos citar al director jurídico y al encargado del área de litigios laborales para que pudiera explicarnos que desde cuando se ha originado este problema y cuantos juicios tenemos realmente ya laudados lo que yo veo ante esta situación son dos cosas muy sencillas es como el tema anterior que veíamos el problema ahí ha estado todo el mundo sabe que está el problema pero no se resuelve el problema sigue estando y se sigue acrecentando al día de hoy yo digo tan es así que el problema está que no se han modificado ni las condiciones generales ni se han hecho ajustes en el reglamento ni se han modificado sus horarios de servicio no se ha modificado esa parte porque probablemente por lo que tú decías trabajan 48 horas cuando deberán de trabajar 40 o sea seguimos todavía en el mismo supuesto adeudando 8 horas cada semana cada bombero esto que va a originar que el problema nunca se resuelva porque mientras sigamos nosotros mismos sin dar la solución administrativa en el tema burocrático no vamos a poder atender la causa la causa que generó el problema entonces esa parte tenemos que resolverla ya y de manera consecuente la otra parte que ya está laudada pues ya está laudada hay que ver cómo se resuelve si cabe una negociación si está en qué etapa legal o judicial se encuentra si es recurrible si no es recurrible y si esa situación que pudiera ser o no recurrible podemos entrar en una amigable composición con los bomberos y hacer un ajuste que pueda ayudar a no pagar los 30 millones de pesos a tener un reclamo que ellos consideran legítimo para ellos y por el otro lado salvar el interés público que es el del gobierno de cuidar la administración eficiente de los recursos entonces al final del día ahí está el problema y no es un problema que tampoco haya ocurrido el día de hoy ¿me explico? es un problema que se viene arrastrado y hay que resolverlo punto es así entonces yo quisiera pedirle presidente si en la reunión subsecuente podemos entrar a hacer un análisis y ver cuáles son las probables rutas que se puedan generar y también pedir al director que nos haga favor de explicarnos digo si ahorita se puede está muy bien podemos aventajarle pero también cómo pasamos de estar incumpliendo en esa situación de que sigan trabajando ocho horas extras a la semana pues no tiene sentido si el gobierno no puede pagarlas pues para qué estamos usando un servicio que probablemente puede resolverse aunque puede ser más gravoso pues contratando más personal y evitando estar en ese supuesto y pues tal vez solamente es una idea que no tiene fundamento de mi parte pero solamente una idea estamos por ya recibiendo ustedes las condiciones del sindicato lo que ellos están pidiendo y eso le vamos a tomar banderas para poder ver esta instrucción para que también el gobierno conserve su ahora sí el tema y los bomberos también y no hayan un conflicto lo que sí le pedía al director nuevamente y al coordinador de seguridad es que hicieran un mecanismo momentáneo o que usted me dijera señor director cuánta gente usted ocupa para eliminar estas ocho horas extras y con gusto lo aterrizaríamos con el presidente municipal pero nosotros se lo digo como presidente de la comisión de la comisión de la comisión no podemos estar pagando horas extras entonces sería una negociación completa y usted me dijera cuánta es la gente que usted necesita para poder nosotros ya estar trabajando acorde a los lineamientos y que los bomberos no estén demandando por las cosas ese es un planteamiento el segundo planteamiento ya el equipamiento que usted requiere es millonario para este temporal de lluvias y si lo requiere estamos viendo le informo a la comisión estamos viendo ya les haré de llegar el reporte 100 equipos de protección personal de forma profesional para bombero profesional cada uno cuesta casi 80 mil pesos y vamos a ver cómo vamos a sacar el tema sin embargo es parte del equipamiento que ellos deben de tener que nuestra obligación es poder poderlos proporcionar pero ante esta estación señor director señor representante del comisario del coordinador general el requerimiento que ustedes necesitan ahorita de equipamiento para solventar este temporal de lluvias ya lo tienen establecido no he hecho el análisis completo pero si me dan la oportunidad me traigo los requerimientos básicos necesarios para cualquier contingencia para saber la cantidad económica que tenemos que derivar y el apoyo necesario que le tenemos que dar para que se ocupa motosierras se ocupa equipo para no exponerse a los contaminantes de las aguas es decir estamos abiertos también porque también tenemos que apoyar este tema como comisión de protección y con gusto lo revisaríamos directamente en la comisión de hacienda como local que soy para poder tratar de resolver este asunto con el señor presidente municipal y el señor síndico entonces aquí lo más probable es que podamos trabajar en conjunto en este tema y como bien lo dice mi compañero y regidor Osvaldo Bañales en el siguiente tema es claro que vamos a invitar a la dirección general jurídica con el área de laboral para que nos explique y nos diga en qué tema vamos y cómo lo podemos hacer presidente también me gustaría que si estaba mencionando que no se tiene cubierto en el municipio esa protección y recuerdo de acuerdo temporal que en las subsecuentes sesiones tengamos un porcentaje de avance porque al final de cuentas el tiempo se nos viene encima y que no van a llegar la temporada y ver que nada más no hubieran que alcanzar a trabajar un 40% entonces que podamos estar midiendo los avances conforme a los requerimientos pues también de decirles soportando pues de lo que se requiera pero que sí tengamos de manera puntual el avance que se está haciendo del desasorbe y de lo que se tenga que habilitar en las zonas para proteger pues sobre todo las vidas de los ciudadanos de los habitantes partimos entonces de que ahorita director estamos en cero en el tema de este trabajo en el mes de febrero ya cumpliendo estamos en cero en este trabajo totalmente en cero no pues se lleva un poquito de avance con subes públicos y los acercamientos y coordinaciones con CIAPA CEA y CONAGUA para poder comenzar a recibir el equipamiento necesario para los análisis correspondientes principalmente ahorita la gestión de la presa de Locotillo y solicité yo a CONAGUA que me apoyara para la delimitación de todo el arroyo porque cada que hay un fraccionamiento cada que hay algo hacen una modificación del arroyo y nosotros no tenemos problemas con protección civil tan es así que Hacienda Real en su momento lo modificó el cauce natural del arroyo y así pueden venir más fraccionamientos o más invasiones si no tenemos una dictaminación de la delimitación oficial de los cauces del municipio para ello pues también CONAGUA ocupa información por parte de nosotros en lo cual me voy a coordinar con la gestión de obras públicas en el área de dirección de planeación y desarrollo humano para ver ellos que tienen como proyectado para Nueva Vivienda X, Y, Z para ver que no se han modificado los cauces porque el modificar un cauce nos causa un conflicto difícil y nos convierte zonas que no han de rego en zonas de rego ya lo vimos en Número de San Miguel con Raimundo y aparte en el mismo zonas de Miguel que quedó una zona baja que era reconocida anteriormente como un cauce natural y fue modificado por la organización era un vaso regulador era un vaso regulador ahí, exacto era un vaso regulador era un fraccionamiento dentro del vaso regulador pero los fraccionadores no le van a vender a una persona aquí era un vaso regulador y te vas a inundar ellos no le van a vender la problemática no la dejan a nosotros como realidad esa vigilancia en coordinación con ustedes y las áreas correspondientes sobre todo en lo que tenga que llevar con la organización que sea cercana a todo lo que tenga que ver con causas y arroyos del municipio ustedes tienen que dictaminar también en ese sentido ahorita ya con la ley sí antes no antes no más ellos hacían lo que tenían que hacer ahorita ya para poder fraccionar que necesitan un visto bueno por parte de nosotros de la análisis de riesgo y posterior a ello el dictamen de habitabilidad si no no pueden tener la licencia de urbanización el secretario yo quisiera solicitarte director si mandas oficio a Cia para solicitar los desasolves de las colonias que están ahí periféricas Santa Rosa Santa Paula porque no 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 lo atendieron el año pasado y no sé si lo que va de esta administración ya han tenido respuesta o no pero sí sería importante porque tal vez ustedes hagan un muy buen muy buen trabajo en el tema de arroyos de la presa de los demás pero también por los drenajes sanitarios es una gran presión de agua y hay puntos que sí se vuelve importante por darle mantenimiento entonces quisiera pedirte de favor haga las gestiones necesarias para que Ciappa también se evoque a hacer su labor y que también junto con Ciappa se revisen las descargas que se hacen en algunos arroyos por ejemplo hay denuncias anónimas de vecinos de Rosario que hay descargas sanitarias de empresas de negocios que se vierten sobre la cuenca de Osorio y ahí pues también Ciappa debe de intervenir y Ciappa y Ciappa voy a llevar con el documento de ecología para hacer la revisión de todo el cauce y que tome cartas en el asunto por parte de la selección de Progenio y México Ciappa y también perdón ahí en el Rosario ha habido tolerancia de relleno del mismo arroyo también pedirte que hagan una revisión porque se observa en algunas fotografías que han circulado en las redes que cada vez le van ganando más espacio ese arroyo ahí en la cuenca de Osorio justamente en el Rosario y si eso no se atiende pues a ratito bajan a un desmadre allá aguas abajo como ha ocurrido en otras ocasiones sí sobre todo ya hacia la 20 de noviembre porque lamentablemente los más objetivos siempre van a ser los de aguas abajo por la mala gestión de aguas arriba sí comentario que el Ciappa ya tuvimos un acercamiento nada más ellos quedaron de responder espero que sea de manera oficial si no se los hago por escrito para ver qué es lo que administra el Ciappa y qué es lo que administra el municipio y qué es lo que responde a las dos autoridades correspondientes en esta materia a ellos les corresponden las líneas pluviales hidrosanitarias de alejamiento y las bocas de tormenta lo que tenga que ver con arroyos tanto encajonados como asilamiento es parte del municipio por ejemplo ahí en los fraccionamientos que están aquí en frente de los campos de fútbol narcos de Zalatitán de segunda ahí pues ya le corresponde a Ciappa entonces hay que anticiparnos con Ciappa para poder mitigar ese conflicto que se sucede ahí eso es anual y es permanente entonces debemos de anticiparnos lo tengo identificado como todavía para convertirlo si es histórico o no a ver cómo se comporta eso lo hicimos con el plan pues ojalá no sea histórico pero sí pedirte de favor que hagas las gestiones y nos remitas copias de los oficios dirigidos hacia Ciappa porque ellos digo también es un organismo muy grande muy amplio y pues también se les olvidan las cosas entonces creo que sí es importante ir evidenciando para pues ir resolviendo los problemas y todo esto vuelvo a insistir no es con el asunto de generar conflicto con alguien sino más bien de tratar de resolver los problemas que ya tenemos y cada autoridad que haga su parte bueno para dar cumplimiento al punto número 5 era de hecho la participación del director de protección civil no sé si quiere agregar algo a su participación ¿cuál? pasamos al sexto punto que es la participación del director general de servicios públicos municipales no sé si mandó algo en el punto número 7 la participación del director de delegaciones y agencias Vidal Sustradita de Cerral ¿tiene algún comentario? bueno yo ya escuché todo hay muy buena información lo que va a faltar en la temporada de lluvias va a ser la maquinaria necesaria la adecuada para los desazolves yo veo muy complicado que los desazolves se vayan a hacer como debe de ser es muchísimo los puntos que hay en críticos rojos y va a ser muy complicado y yo pienso que vamos a tener problemas en temporada de lluvias hay una máquina que se llama Draga esa no precisamente debe estar dentro del canal del arroyo esa se maneja por medio de una pluma cable y un bote y que puede se lanza a 20 15 metros y Draga es una maquinaria que sería la adecuada para los desazolves y bueno pues yo me pasaron un reporte de los puntos que han desazolvado ahorita andan en Tololoclán pero como dice el director de bomberos pues están sacando pura basura pues no es un desazolvo en forma tenemos algún destino para los sólidos que puedan sacar los salones desde aeroconducionales generales en el mismo pasaron un arroyo de Zaratitán privada Magnolia al cruce con autopista colonia La Calma Luis Alonso Tololoclán y la Guadalupana ahí ha trabajado servicios públicos municipales es cuanto en qué parte en el municipio arroyo de Zaratitán yo más quiero informarles regidores e invitados hubo un tiempo en que si se trabajó bien el desazolvo en el municipio fue en el último año de Antonio Mateo y los siguientes dos años de por ejemplo la verdad es que se trabajó muy muy fuerte en el sistema y que la minimización de riesgo no fue tan el día de hoy tenemos una tarea muy compleja tenemos que trabajar de duro no hay dinero que alcance pero vamos a tratar directo de poderle responder con el equipamiento que usted nos haga mención conmigo del coordinador de seguridad pública para poder ver con tesorilla y con el presidente de esta asociación en la comisión de hacienda para poder trabajar pasamos al octavo punto del orden del día que es la participación del coordinador de gabinete no sé si el licenciado Arturo Fernández quisiera agregar alguna participación pues nada más de parte del licenciado Miguel Magaña agradece la invitación que se le hace de este tipo de reuniones de trabajo pide también una disculpa por no poder asistir de manera personal hay por ahí algunos operativos que están coordinando con los tres niveles de gobierno que requieren su presencia personal en la sedena en las organizaciones estratégicas del estado entonces él pide una disculpa por no poder estar aquí presente pero sí reitera su disposición a los trabajos valora y reconoce estos trabajos que están encaminados a la prevención que es lo más importante por parte de él y pone pues a disposición en lo que él corresponda toda su voluntad de trabajar y mantenerse coordinados con ustedes junto con las tres dependencias que está tocando coordinar Gracias Y el noveno punto del orden del día es asuntos varios no sé si alguien quiera agregar algo o tenga algún asunto vario Nada más Presidente si nos puedas compartir algunos de los avances del tema pendiente con el convenio ayer se tuvo una reunión en días pasados escuché que ya con el INEPLAN protección civil planeación y desarrollo ya también el tema bien desarrollado hay que separar dos puntos el INEPLAN es a nivel estatal es a nivel Jalisco y que nos ha beneficiado y que tiene detectados arroyos que tiene zonas de riego pero hay un requerimiento que es un atlas de riesgo que nosotros debemos de tener que va directamente conectado al Senapred protección civil federal a medida nacional entonces ayer tuvimos una reunión con la Universidad de Guadalajara donde nos van a facilitar por medio del jurídico y la sindicatura el documento para que la Universidad de Guadalajara en coordinación con protección civil y planeación y desarrollo urbano con los equipamientos que ya les solicitamos realicen el atlas de riesgo lo van a actualizar el mismo atlas de riesgo que tenemos desde el año 2013 fue contra Mateos 2012 fue contra Mateos este atlas de riesgo que se tuvo la voluntad del gobierno municipal de poder hacer un atlas de riesgo lo vamos a actualizar por parte de la Universidad de Guadalajara ya nos hicieron llegar los nombres el abogado general de la Universidad de Guadalajara nos va a apoyar se van a firmar los convenios nos va a firmar directamente el presidente municipal el síndico y secretario general con el rector general de la Universidad de Guadalajara y nosotros les vamos a proporcionar algunos requerimientos que ellos nos hicieron llegar así como cierto personal para que ellos puedan desarrollarlo pero solamente va a ser en coordinación con dos áreas de este municipio que es protección civil y planeación y desarrollo urbano ¿no tiene ningún costo ese estudio? el estudio en su totalidad no pero si estamos hablando de algunas personas que tenemos que contratarles y un par de computadoras con ciertos requerimientos una para protección civil y una para planeación de salud en ese momento para que nos pudiera facilitar los puntos de acuerdo y ver los alcances y los tiempos para ver si alcanzamos a sacarlo ese convenio que se va a hacer con la universidad de Guadalajara establece trabajar de manera aleatoria con IMEPLAN si se van a tomar en cuenta ya los puntos que tenemos con IMEPLAN pero con las directrices que marca protección civil de la sanación sí porque ahí estuviste tú en la reunión con IMEPLAN ¿no? sí ahí hay una discrepancia que es lo preocupante y es lo que hay que atender porque IMEPLAN ellos crearon un criterio paralelo al oficial y eso nos puede generar problemas en el futuro por tener nosotros nuestro sustento fuera de la normatividad entonces sí sería cuidar esa parte nada más es más si no hemos firmado nos hace falta la insensión de pleno les aviso que tenemos que aprobar para que ya se viene el convenio con IMEPLAN es un punto que tiene que subir el presidente municipal pero trae sus reservas por eso no se ha subido trae sus reservas entonces preferimos esperarnos un poquito para poder esas discrepancias que sean concordancias y ahora sí poderlo poderlo sacar ¿estamos dentro del término? no ya se nos pasó ahí tengo una prórroga que solicitó la secretaria general en ese tema y ella nos dirá los tiempos pero va a ir acorde al IMEPLAN en ese sentido hemos estado fuera de tiempo desde que no se ha actualizado en los años pasados o sea no pasa nada si en dos o tres meses no ocurre o sea digo al final del día es algo que más bien en mi opinión tendríamos que trabajar muy en conjunto con ustedes director porque IMEPLAN pues ellos traen información y aquí lo comentaron ese día no es información totalmente cierta porque no tiene un respaldo evidencial de todo lo que ellos están manifestando entonces sí debemos de tener cuidado y tenemos que nosotros sustentarnos más en el tema de la vivencia que se ha tenido en Tonalá para aportar información adecuada para que en un futuro lo que ya se convierta en histórico pues nos sirva para que el presidente pueda recibir recursos y poder ejecutar obras convenientes para no hacer nada hay ciertas descartancias no empatan está bien bien pues para dar cumplimiento al último punto del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo les informo señores regidores que en el tema de las asignaciones y el equipamiento de protección civil en coordinación con seguridad pública vamos a tener que tener más reuniones continuamente en ese sentido para darle seguimiento con mesa de trabajo para poder sacar adelante así que recuerden que son operativos exacto Diego porque la otra vez me la tramadeñaron porque andaban un medio incendio y no fue que acudieron las cesas hay que recordar que son operativos el tiempo está nada más requiero presidente un pequeño comentario no son 100 equipos necesito 120 equipos 4 ah aunado a tu comentario youtube créeme que y no valen 80 el más barato y de una calidad tengo ahí una con la normatividad no valen 87 no tengo la cantidad exacta pero tengo ahí el documento en medicina pero si vamos a trabajar en ese tema pero si ahorita lo que pasa es que hay unas cuestiones que también urgen de seguridad pública todo urge una última pregunta director estamos trabajando junto con la comisión de obras públicas y la comisión de planeación y desarrollo urbano aperturar un camino saca cosechas hacer una realidad que no va a ser no va a ser principal porque no nos da para ser principal que es hay dos tres comunidades muchas colonias que tú estás muy bien están aisladas del centro de población o de la centralidad donde tiene la mayor cantidad de servicios la preparatoria el ponteón en fin muchas cosas que la gente tiene que utilizar para poder accesar esos servicios la gente tiene que recorrer casi 9 kilómetros son 18 kilómetros por eso es que la preparatoria está sola es un sesitex entonces la idea de trazar ese camino que no puede ser a más de 10 realmente no se puede porque es propiedad privada el caso concreto es lo de una pendiente ya están trabajando los topógrafos ahí la pregunta sería directamente una vez que tengamos el levantamiento quien nos puede hacer el favor de revisar lo que buscamos aquí o a quien buscamos para ver si podemos sacarlo en esta sesión porque lo único que faltaría ese trazo de la pendiente de hecho ese fue un tema que fue la semana pasada de desarrollos o sea tenía el trazo yo les dije cuando vi el ángulo de la pendiente dije que era de mucho tiempo tenía que ver hay que seguir los no te preocupes como está de manera natural las curvas de nivel del cerro para que sean necesarios alargar el camino ciertos metros curviando el cerro para que la pendiente no sea creo que es una pendiente de 16 grados para que la pendiente vaya a ser menor en cuestión del cerro para poder tener acceso porque si ahí se convertirá en una pendiente muy prolongada más alta que la de loma dorada o la del camino al vado que es un pendiente muy prolongado entonces sería un riesgo muy elevado sobre todo que va a ser aparte de funcionar como camino o conexión entre comunidades convergen todos los predios que tienen cosechas en un camino también funcionará como sacacosechas entonces la cantidad de peso y demás del tipo de equipo que van a usar los los sembradores los agricultores pues se convertirá en un riesgo si dejamos una pendiente esa fue mi opinión en ese totalmente de acuerdo la pregunta sería ya los topógrafos van a estar trabajando en estos días para poder ver como se modifica la pendiente te lo mandamos a ti para revisión o con quien nos indicas para que podamos checar sobre todo los ajustes que se tuviera que hacer no tengo ingenieros o lo vemos con obras públicas yo no tengo ingenieros en la materia de organización ni civiles entonces que obras públicas lo dictamine si es correcto si hay necesidad de coordinación con ellos y generar alguna opinión técnica por parte de un servidor con toda confianza también yo opino como ese día que no están viendo el grado de inclinación que tienen ahí ya porque se optó por que se hiciera una modificación al trazo pero yo creo que van a hablar con ustedes para los predios porque se invalir más y en eso ya estamos trabajando para la operación del más pedazo de porque son particulares 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 si me es ahí una voluntad de donación del área para que se convierta en un camino adecuado así es concluimos el levantamiento te lo mandamos si yo genero una opinión técnica en la finalidad del dictamen pues obra pública pues son los expertos en la cuestión de trazos y demás pero yo genero una opinión técnica en base a lo que yo observe dentro del documento si no hay problema que al final del día eso sería un documento fundatorio para recibir la ordenación a favor del municipio y luego ya nos tenemos que meter en la ejecución de la obra primero es eso y luego empezar a trazar la obra que eso ya sería posterior a nosotros también nos debería mucho porque también llegar a Tololoclán por Puente Grande y meterlos ya teniendo otra conexión más rápida nos ayuda a la atención a la gente claro para la atención a la gente muy bien gracias a mi me quedó muy claro la cultura que están mostrando en el sentido que es importante tener la habilidad y tener la posición jurídicamente ya las demás adecuaciones pues sobre el tiempo tienen que irse dando ¿sí? me quedó muy claramente que bueno que está sacando el soporte ya con los tipógrafos que son expertos en esto y con el apoyo de él para sacar esa iniciativa porque es importante entonces yo no estoy cerrado en ese sentido nada más necesitamos estar en la comisión al conjunto para poder terminar y así lo entendimos como más aproveché porque es más fácil aclararlo de una vez para avanzarle pues en el tema y me gustaría que el día que estés presente Eduardo por favor te hago una invitación que se tiene mis ocupaciones pero es importante tu presencia para poder ayudar eso adelante muy bien muchas gracias ese día no pudo estar porque falleció un amigo y pues hay que hay que acompañarlos en las buenas y en las malas así debe ser en las mejores también en las mejores muchas gracias muchas gracias